Debido a la inactividad económica generada por la pandemia del coronavirus, el gobierno del estado, en conjunto con la sociedad civil y el sector empresarial, ponen en marcha el proyecto Yucatán Solidario, plataforma digital que permitirá promover la donación de apoyos en favor de los que más lo necesitan. De esta forma, los interesados en ayudar podrán hacer sus donativos de alimentos perecederos y no perecederos, medicamentos e insumos médicos, así como apoyos económicos para ayudar a la población en situación de vulnerabilidad de una manera más ágil y directa. Esto se podrá hacer mediante la página electrónica www.yucatán.solidario.mx. También cuenta con un apartado especial para aquellas empresas u organizaciones que deseen realizar alguno nativo en especie puedan hacerlo con mayor facilidad y rapidez. Yucatán unido en la contingencia, Fundación por la Salud de Yucatán AC, Fundación Bepensa y el Banco de Alimentos de Mérida AC son las iniciativas que forman parte de esta estrategia y su información se encuentra en el portal electrónico para que puedan recibir y canalizar con más facilidad la donación de alimentos perecederos y no perecederos. Notivisión